Podemos decir que hay series que cuando las ves de pequeño te marcan y te marcan porque se convierten en parte de tu identidad y es bonito ver como esos personajes pues a medida que va pasando el tiempo te sigues acordando de ellos, acabas volviendo a ver pues las películas o los libros o las series en las que estaban, en las que vivían sus aventuras y cuando lo haces de alguna forma te teletransportas de nuevo al momento en el que lo veías de pequeño. Entonces a mí me pasa un poco eso con los Power Rangers, me pasa un poco. Cuando veo algo de los Rangers enseguida vuelvo a mis meriendas en la trastienda de, bueno mis padres tienen una tienda de ropa en el Prat, pues yo tenía como una especie de trastienda y yo cuando volvía del cole pues mi madre me había preparado la merienda y yo me ponía ahí con mi merienda y era mi momento, era el momento en el que disfrutaba como, bueno es que disfrutaba un montón, no sé cómo decirlo, empezaba la sintonía y recuerdo que decía yo no voy a empezar a merendar hasta que no empiece la serie, un poco como el que está en el cine y no empiezan las palomitas hasta que no empieza la película. Y bueno pues Netflix ha estrenado un capítulo especial porque llamarlo película es casi demasiado, entonces es como un capítulo de una hora, yo ya lo he visto, ya lo tenéis disponible en la plataforma, que de alguna forma sirve como de homenaje a la serie con la que crecimos pues muchos de nosotros. Y quiero hablar un poquito sobre lo que propone este episodio, sobre lo que los Rangers significan para mí, sobre lo que, sobre cómo creo que han tratado el tema de las ausencias, ¿no? Porque tenemos a dos Rangers que, pues que los actores en la vida real han muerto, que son el Power Ranger verde y, bueno, que también interpretaba al blanco, Tommy Oliver y Trinity, que es la Power Ranger amarilla. Y, y bueno, pues, pues a ver, yo creo que lo que mejor resume, lo que mejor resume cómo he vivido el ver este episodio ha sido pues, pues que acabo llorando. Y acabo llorando y no pensaba que fuera a llorar, no pensaba que fuera a llorar porque yo pensaba que, esto sin spoilers, yo no voy a hacer ningún spoiler, ¿vale? Que quede de antemano que esto sin spoilers. Yo pensaba que no iba a llorar, yo pensaba que, o sea, que iba a ser, pues eso, pues un reencuentro con los personajes, con los lugares, que, pues me hacía ilusión volverles a ver con el traje y tal. Creo que hay alguna escena en la que alguno de los actores es el mismo que está, pero claro, lo que ocurre aquí es que hay otras en las que se nota mucho que no, porque, pues claro, les ves con un tipazo con el traje, ¿no? Y entonces es un actor que está puesto ahí dentro con el traje que no es el mismo que luego interpreta cuando no lleva el traje. Entonces, pues, ¿hay alguno que mejor me ha dado la sensación de que podría ser el mismo actor y ha habido, la gran mayoría, te das cuenta de que no? Es una historia sencilla que parte de la ausencia de la Power Ranger Amarilla. Bueno, pues obviamente, como la actriz no está, pues han tenido que buscar argumentalmente. Le han dado como esta salida, ¿no? De por qué no está esta actriz, por qué no está este personaje. Bueno, pues nos dan respuesta a eso y a partir de ahí se desarrolla toda la trama argumental. La vuelta de Rita, la ausencia de Zordon. Está muy bien ligado todo con la trama de las series. Creo que está muy bien ligado, como que he visto varios guiños, ¿no? Como los Power Rangers que están en el espacio, como cuando la Power Ranger Rosa habla de su hijo y de su relación con Tommy, si no me equivoco. Hay como muchos guiños a la serie original. Luego también hay un... Bueno, no os voy a contar los guiños, los guiños no os voy a contar. Los guiños los que hay en el tráiler, que son los que he mencionado y ya está. Quería ir a la escena final, ¿no? Hay una escena final que no voy a contar de qué va, pero sí voy a contar cómo me ha hecho sentir. Yo creo que todo es un capítulo normal hasta que te encuentras con ese beso final de despedida que tiene en la serie, que yo no recuerdo o no sé de dónde lo han podido sacar, pero de repente es como... No sé. Me ha parecido precioso lo que en ese momento mi cuerpo me estaba pidiendo. Era precisamente una escena que tuviera ese punto de homenaje a los que ya no están, a los que están, a los que se han ido, a los que no, a la serie original. Es como una escena final que básicamente lo que te dice es, pues lo que dice el título, que Once a Ranger, Always a Ranger. Y a veces puede quedar como muy pretencioso como darle tantos atributos y tanta emocionalidad a algo que es, pues, ficción o una serie del pasado y tal, pero es que cuando hablamos de este tipo de contenidos, cuando hablamos de estas series, no solo estamos hablando de la serie, estamos hablando también de nosotros mismos y de quiénes éramos, de quiénes somos ahora, del tiempo que ha pasado. Entonces, pues es bonito de repente tener esta oportunidad y que las plataformas también apuesten por este tipo de contenido. Hace un par de años, a lo mejor, bueno, yo creo que ninguno de vosotros os va a recordar esta serie, pero el creador de Bob Esponja, creo que era, tenía otra serie que se llamaba La Vida Moderna de Rocco, que emitían en España en Cartoon Network, y Netflix también hizo un reboot o un capítulo especial de animación de esa serie como, en plan, de 30 años después, ¿no? De donde acabó la serie y de repente. Pues esto pretende ser un poco lo mismo. Si no lo habéis visto y si os gustaba La Vida Moderna de Rocco, por favor, ir a ver ese capítulo porque no tiene desperdicio. Y para mí es que los Power Rangers, es que para mí los Power Rangers son una época de mi vida que te juro que eran todo, eran todo. O sea, eran mi regalo de reyes, mi ilusión de la Navidad, mi, o sea, yo descubrí que los reyes magos son los padres gracias a los Power Rangers. Yo me disfracé, fueron mi carnaval, fueron mis navidades, fueron mi verano viendo la serie, fueron, no sé, mis muñecos. Es que en muchos sentidos los Power Rangers, pues es que fueron mucho, o representaron mucho de lo que... Y lo más curioso de todo esto es que independientemente de... Y esto es algo muy bonito que yo creo que tienen, que me ha pasado, yo creo que nos ha pasado a muchos, y es que yo me sentía súper identificado con el Power Ranger verde y con el Power Ranger azul. Pero yo no sabía distinguir qué es lo que me hacía sentir cada uno de ellos, eran mis favoritos, ¿no? Y con el paso del tiempo te das cuenta de que lo que yo estaba era coladísimo por Tommy Oliver, por el Power Ranger verde, y lo que yo sentía era que yo quería ser el Power Ranger azul, era con quien yo me identificaba, con cómo se comportaba, pero yo quería ser el Power Ranger azul para enamorarme del Power Ranger verde, porque para mí es que Tommy Oliver era como... O sea, yo cuando de repente se convirtió en el Power Ranger blanco, os juro que yo vi esos capítulos que era como... Y la película, es que la película, tío, la película es una obra de arte, la película es... O sea, me gustó la adaptación que hicieron hace como un par de años, bueno, ya era como cuatro años o cinco, pero la original es que esa película, que por cierto, la serie esta, hace algún tipo... Yo creo, ¿eh? Que cuando salen los Megathords, han cogido una animación que recuerda a la de los 2000 o del 97, 98, con las series en... Esta animación tipo, como digo, Lyoko y toda esta mierda que utilizaban, que era como muy cutre y tal, y que utilizaron también en la película de los Power Rangers, por eso quería ir yo, porque la batalla de los Thor que hay en este capítulo me ha recordado muchísimo a ese tipo de animación de la película de los Power Rangers que, bueno, cuando... No quiero matar más. Me ha recordado y me ha parecido que estaba totalmente justificado, así que el que diga que la animación de este capítulo especial es cutre, pues es porque no ha visto la película original. A mí me parece que hace mucho honor a esa estética que, joder, al final, esta serie, este capítulo pretende ser nostálgico. Pues muy buena elección haber cogido los efectos. Incima, más barato les habrá salido. Entonces, bueno, pues eso, que me parece como que en los Power Rangers yo también buscaba mi identidad. Como adolescente o como un chaval de 10 años o de 9 o 11 años que veía la serie. Y creo que me sentía... Ha sido bonito descubrir que luego el Power Ranger, el actor, pues es gay, cuando me he hecho mayor y lo he descubierto ha sido como, pues normal. Había algo en él con lo que yo conectaba, con lo que no sabía que era, pero que me hacía sentirme cerca de su forma de ser, de su forma de actuar, de su forma de todo, ¿no? Porque al final, bueno, tú eres actor, ¿no? Pero ellos tampoco eran actores profesionales. Entonces, se interpretaban mucho a sí mismos. Y yo creo que me gusta mucho cuando pasan estas cosas. Cuando pasa el tiempo y dices, vale, yo lo que me pasaba con el Power Ranger Verde, ¿no? Es que me sentía atraído. Y con el otro es que me sentía identificado, que son dos cosas diferentes. Y cuando pasa el tiempo y ves... Joder. Si es que al final todo pasa. Cuando eres pequeño cuesta ponerle palabras a las cosas, pero cuando eres mayor ya con la distancia del tiempo, es que es bonito de repente reconocer lo que te pasaba, lo que sentías, y sobre todo, poder ponerle en palabras. En fin, si no lo habéis visto... Bueno, ha salido hoy, así que imagino que no lo habréis visto. Os la recomiendo un montón. Disfrutadla si sois fans de los Power Rangers. Es un capitulito normal, pero es un abrazo, es un... Bueno, y quiero acabar diciendo, por favor, los cómics de Bloom Studios, si os gustan los Power Rangers, es lo mejor que se ha hecho sobre Power Rangers. es con una trama espectacular, donde mezclan multiversos. Es como coger la serie original de los 90 y de repente tomártela en serio. Y es maravilloso. Yo tengo como 5 o 6 tomos y, de verdad, comprados los cómics, están traducidos al español. Os los recomiendo un montón. Y veis la peli. O la serie, o el capítulo especial, o como lo queráis llamar. ¿Vosotros tenéis alguna serie? Imagino que habrá gente de varias generaciones viendo el vídeo. Así que, ¿tenéis alguna serie vosotros que os haga sentir todo esto? O que os haya significado tanto para vosotros? Os leo en los comentarios. Un besito. Y nos vemos luego en el vídeo de las 8. Porque aprovecho para deciros que estoy subiendo los vídeos a la 1, a las 5 y a las 8. Más o menos. Porque en la de la 1, ya os digo yo que me está costando ser puntual. Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente. Ya chau. Gracias.